Al destacar el compromiso que tiene el gobernador Esteban Villegas con los jóvenes duranguenses que persiguen sus sueños empresariales, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fernando Rosas Palafox, manifestó que el interés de este gobierno es promover acciones que les permitan desarrollarse hasta convertirse en una empresa formal. El funcionario estatal subrayó la importancia de estos emprendedores como pilares del futuro económico de la entidad. Ustedes son los empresarios del mañana que deben fortalecerse, declaró. Lo anterior al llevarse a cabo la clausura del programa de capacitación Gimnasio Emprendedor, que se realizó en coordinación con el Instituto de la Juventud, donde se reconoció a los jóvenes que concluyeron las capacitaciones de llevar su idea de proyecto al desarrollo empresarial. Se les hizo entrega de la tarjeta Asociado Emprendedor, la cual brinda beneficios en descuentos dentro de los 35 establecimientos que son parte de las cámaras. Cabe destacar que se contó con la participación de Marta Garza, del Grupo Gromex, Iván Hernández, de Bam Bam, Grupo Capital, y Antonio Félix, de Inmobiliaria Desarrollo FESA, quienes compartieron sus historias de éxito y los desafíos que enfrentaron en el mundo del emprendimiento. Para Noticieros de Canal 15, reportero y conductor Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.